Bueno, la comisaría de Trevely tuvo este fin de semana una actividad realmente ardua. La verdad que el personal, destaco al personal de la comisaría, porque no solamente tuvo la fiesta de la localidad, sino también se sumó todo el abordaje que se hace con el tema del incendio en el Parque Nacional. Y en ese, bueno, en esa, digamos, fiesta, bueno, lamentablemente hubo una aprehensión. Una persona masculina, mayor de edad, con signos de haber tomado o ingerido alcohol, intentó agredir a una persona, a su pareja. Policía interviene rápidamente, logra la aprehensión y lo desarma de un arma blanca de gran porte, con la cual, hablando en potencial, presumimos que tenía intenciones de atacar a su pareja. ¿Con lesiones? Felizmente no, felizmente no, porque, bueno, vuelvo a destacar el procedimiento de la policía, que fue con celeridad y, nada, de ponerlo a disposición de la justicia. Así que, bueno, nosotros entendemos que esto se podría llegar a dar en un contexto de violencia de género, pero, bueno, está tratando con la víctima y, bueno, por ahora quedó en la aprehensión y el secuestro del arma. Tres detenidos entreveren en qué circunstancias, comisaría. Y también en horas de la madrugada de hoy, bueno, ingresaron a un local comercial, surgieron bebidas alcohólicas, se da conocimiento a la comisaría, llega el personal de la comisaría de Trebelín y logra la aprehensión de dos personas masculinas y una persona femenina. ¿Le detectaron lo que habían sustraído? Sí, 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 lograron el secuestro de bebidas alcohólicas, que era lo que llevaba, las cuales, por orden de la fiscalía, fueron restituidas a su propietario y las personas abordan el proceso penal con la libertad ambulatoria. ¿Cómo habrían ingresado al local comercial, comisario? Las primeras informaciones que nos da la jefatura de la comisaría es que habrían aprovechado que una de las personas tendría, digamos, acceso al local comercial con la llave. Gracias.